Ha sido bastante grave, bastante grave, pero yo creo que el que les va a contar eso va a ser él en su momento, cuando él se recupere y tal. Lo bueno es que ha estado en manos de un médico maravilloso, excelente, y bueno, ya está en casa, así que... Genoveva Casanova se muestra más tranquila en cuanto al estado de salud de Cayetano Martínez de Irujo. Le acaban de dar el alta tras estar un mes hospitalizado y dos intervenciones. Está mejor estar en casa ya, está con Luis y Amina, entonces está muy bien acompañado, obviamente, y recuperándose muy lentamente, pero ahí va, está bien, es muy fuerte, así que ahí va. También ha zanjado por completo los rumores de ruptura con José María Michavila apareciendo juntos en una fiesta benéfica. Mejor entrar en esas cosas, ¿no? Darles crédito y no tiene caso. Genoveva no descarta volver a contraer matrimonio. O sea, que me gustaría, pero yo no he dicho cuándo, ni dónde, ni nada de nada, o sea, me gustaría algún día. También está planeando su futuro, y por ello apenas la hemos visto. No, estaba lo que pasa es que metida en mi casa estudiando a lo bestia, pero, oye, he sacado todo nueves y diez ensayos, o sea, que sí, por eso me cerré a estudiar. Le queda muy poco para acabar la carrera de psicología. ¿Este ya es el último? Este es el último, o sea, que ya has terminado y encima como no hice más... No, me faltan tres, tres trimestres. Ya tiene pensado cuál será su siguiente paso. Después de eso yo creo que me voy a meter a un máster y tratar de hacer el doctorado.